EPSA, soporte energético de Colombia y líder en la región Caribe. Y PetroMil, con energía a todo se puede. Presentan el siguiente programa. Sucesos, historias bien contadas. Gente linda, ¿cómo están? Saludo cordial nuevamente desde esta tierra linda de la Guajira. Estamos en San Juan, la plaza que está enfrente. Y aquí estamos grabando en una casa tradicional los diferentes programas que ustedes van a estar viendo a través de nuestro canal regional Tele Caribe. Mire, una figura extraordinaria de la música vallenata. Voy a saludar al maestro Aurelio Yello Núñez. Maestro, qué placer tenerlo con nosotros. Gracias por atendernos. El placer es para mí tenerlo aquí en nuestra amada San Juan. Muchas gracias a usted. Usted hoy es un visitante de honor, sobre todo por llevarle nuestros rasgos culturales, folclóricos, a todo el mundo de la belleza de nuestro San Juan. De nuestro municipio. Muchas gracias. Oiga, maestro, arranquemos por el apodo. ¿De dónde nació el Yello? ¿Hay muchos Yello en su familia? Yo creo que eso es hereditario. Porque en la familia tengo entendido que hay varios Yello. La familia de uno aquí no solamente tiene que ser Núñez. Porque detrás de delante y detrás de mi apellido Núñez está el Bermúdez, el Orozco, la familia Vega. Y todas esas familias que nos engrandecieron y que hoy son orgullo nacional de nuestro municipio y sobre todo de Zambrano, mi pueblo. Zambrano es un caserío, un corregimiento de San Juan del Cesar. Un pueblo que dio origen a muchas raíces culturales y artísticas. Una persona como usted que ha sacado unas canciones tan extraordinarias y que han estado en las voces de los mejores cantantes de música vayanata, uno se pregunta de dónde viene la inspiración. Entonces, uno quisiera regresar un poquito a la niñez del compositor. ¿Cómo fue la niñez suya, maestro Yello, como para parir, por decirlo de alguna manera, ese trabajo literario hoy vuelto música? Yo creo que uno no puede en la vida decir, de mí nació la poesía. De mí nació estos grandes rasgos musicales y esta sabiduría. Yo la fui recogiendo desde pequeñito, de todo a mi alrededor, de todos esos juclares que tuvo Zambrano, que hoy en día son desconocidos para el mundo, pero no para mí ni para muchos escritores, que ya están en ese plan de rescatar la grandeza de nuestros caseríos que forman el gran San Juan. Desde pequeño recogí la poesía, la cultura, el verso, la rima de esos grandes juclares que parrandeaban, ensambraron con tablitas, con guacharaquitas. Yo me hice guacharaquero siguiéndolos a ellos, detrás de una flauta que tocaban y echándose versos. Y yo sin saber, sin estudiar en español la rima, ya yo la golpeaba primero con tercera y segunda con cuarta. Entonces, eso es importante. Sí, sí. Óigame, le han grabado artistas como Diomé de Díaz, Jorge Oñate, bueno, más recientemente Silvestre Dangón. ¿Qué tiene su composición que motiva a los grandes del vallenato a interpretar su creación? Tal vez es la poesía bien dicha y de acuerdo a la evolución que sigue el mundo moderno. Sin desteñir nuestra música tradicional. Porque usted ve los últimos artistas sonando con canciones de Yeyo Núñez. Y son canciones de poesía, de versos y de fundamento. Sin esas locuras, sin esa fusión diferente a la tradicional. Entonces, quiere decir que de ahí está el modismo que yo le he creado a mis canciones, a mi forma folclórica y cultural, los rasgos que veo a mi alrededor, los conjugo con mi canción, los llevo a la canción y la gente ya se familiarizó con esas expresiones folclóricas en una canción romántica. Y hago una canción moderna, bien bacana y chévere, y le meto una letra de peso que usted puede enamorar. Y puede, hasta con una canción mía, así bien bacana y bien moderna, puede poner una serenata. A propósito de enamorar, a propósito de enamorar, el más fuerte, te dedico mis triunfos, no me compares con nadie. Son canciones dedicadas a la mujer, a su tierra natal. ¿Qué más lo inspira? Yo pienso que al compositor tradicional, el compositor de Musa Viva, debe de inspirarlo el impacto y el momento en que lo sorprende algo maravilloso, algún relato importante. A mí no me sorprende sentarme aquí y de repente nacerme una melodía con algo que en el momento me azota, me persigue. El poeta cuando está, pienso yo, al escritor, al poeta, cuando está preñado. ¿Qué va a parir? Que, mejor dicho, que tiene amores con la Musa y el medio ambiente. En cualquier instante le aparece una melodía. Claro. Entonces, eso, cuando uno está vivo y la tiene fresca y la tiene clara, canarea si quiere un pedacito. Yo, generalmente, que viajo de San Juan para el Valle o de allá para acá, siempre en esos sitios, a veces me gusta irme solo. Y con el dolor de dejar a Rossi y a Abraham allá en el Valle del Parme, vengo de rapidez a ver a mi mamá, algunas cosas. Pero en el fondo es buscando en todos esos montes y esas cosas. Contemplación. 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 A ver qué aparece. Y se me apareció varias melodías. Claro. Oiga, maestro, tenemos un grupo aquí al lado. Les formulo lo siguiente. ¿Cómo nace el más fuerte éxito de Jorge Oñate? El más fuerte. El más fuerte, yo digo que antes del momento en que comencé a tararearlo, ya él existía, en mi mente, vaga. Ajá. Porque yo hice antes una canción, hice dos canciones, que son, que son, que ya estaban, ya estaban merendeando el más fuerte. ¿Te acuerdas? Este Llevas Todo de mí, El Rey Sin Ti. Entonces yo dije, bueno, voy a tratar de hacer otra canción que enmarque a ellas dos de esa historia, pero nunca me sentí a hacerla. yo en una visita que hice con Jorge Oñate a Planeta Rica, lo que yo no retengo claro si fue en pleno velorio del viejo Alejandro Urán o si fue antes que comencé a tararear esa melodía allá. Y yo la tenía en mi archivo e incluso se la había cantado a mi compadre Jorge antes, pero sin los rasgos de mentar el viejo Alejo y esas cosas. Eso nació, idea de Jorge Oñate, después de él, de la novedad y el deceso de Alejandro Urán, que me dijo, ya hay que mentar a Alejo Urán. Bueno, vamos a poner ahí. El más fuerte. El más fuerte. Mucho cariño para él. Y de qué sirve la fuerza que tu amor me relata y de qué sirve tener lo más fuerte del mundo y vivir sin dolor. Y de qué sirve el cabello si en el fondo lo bello no tiene que ver dónde está la razón y dónde está mi potencia que no da pa' tenerte si tan solo convertes debo de ser fuerte te digo verdad. Y dónde está mi presencia tan sensible a tu vida tan sensible al amor y de qué sirve mi fuerza si ya está resentida y así pierde Sansón. Al más fuerte le miento todo tiene su tiempo pa' llegar a una ilusión. y me consuelo cuando dice que venga y que cante aquella canción tan triste que hablaré un amante y aquel ballenato viejo que quiero yo tanto el que cante el viejo alejo que quiero y que canto yo ese ballenato vive en mí y entre más viejo mejor el que cante el viejo alejo como vive tu cari Maestro no se siente todavía porque viene algo extraordinario también dentro de toda la composición. ¿Cómo nace mi propia historia? Ya con uno más jovencito, ¿no? Con uno más jovencito que es de la nueva ola ahora que dice que se va a retirar con el niño silvestre. Bueno, mi propia historia es una canción que yo la hice en el Antiguo Testamento en mi primer ciclo como compositor hasta el 96, 98 porque yo hice una pausa hasta el 2006, 2007 que aparecí nuevamente reencauchado con Silvestre ¿Reencauchado? Sí, porque no es fácil haber sido, ser y volver a ser y mantenerse y Dios ha querido conmigo eso dame la oportunidad con mis canciones de resaltar algo que estaba tapado y que no podía quedar oculto como el original como Te dedico mis triunfos como Listo para la foto como el Nobel del Amor como mi propia historia y todas esas canciones que estaban durmiendo y no podían quedar en el cuadernito ¿me entiendes? Claro Entonces papá dijo Listo A ver Cuando yo vi que se reencauchó hasta el final de la vida yo me desdí a Silvestre Dangón y comenzó la radio de nuevo a nombrarlo en Cartagena primer lugar Barranquilla San Juan en Radio Impacto cuando yo me vi en Radio Impacto en primer lugar dije Listo voy pa' esa Ese éxito De una Entonces después que ya grabamos el original con Silvestre los señores de la disquera me llamaron y ahí necesitamos tú que eres filósofo y loco necesitamos un filósofo loco que Silvestre dijo que te buscaran a ti su historia necesitamos alguien que narre la historia del man y el berraco eres tú y yo estoy listo le dije estoy listo para la foto entonces llegaron ellos y comenzaron a darme rasgos folclóricos y culturales de él me decía Mazorra no se te olvide inventar la gota fría me decía y otros y las dinastías y todas esas cosas y él tenía anotado ahí porque él y cuando había ido ese cachaco al Cerro Pintado tienes que hablar del Cerro Pintado y yo anotando después que terminé le dije y todo esto tengo que decir en la historia en mi propia historia decirle no me da pena Cacha le dije yo tengo mi propia historia ajá en eso llegó él venía que me estaba escuchando él estaba escondido ve loco esa es tu historia es la mía papá ¿me entiendes? ponete de acuerdo con ellos ahí hay una vaina buena y aguanta la bestia entonces llegó me dejó en ese enredo regresó al cabo ratico como dándome espacio yo le dije no, no, no yo tengo mi concepto yo tengo mi propia historia yo fui a cantarle unas canciones y le canté ese día me faltó cantarle el oh gloria y marcesino yo dije hoy puedo cantarle hasta el himno nacional que no le gusta porque está enfocado en eso ¿me entiendes? la misma tecnología y los mismos principios del padrino Jorge Ollate ajá ya un poquito cansado me dijo cantar tu historia para ver ajá pero yo sabía lo que ellos querían yo dije esto me van a poner estos cachacos me van a poner a cantar mi propia historia para meterle todo eso a ritmo es que a mi propia historia y se la van a tirar que va cuando yo le canté esa vaina a ese señor me dijo no le voy a quitar ni la cosa me dijo gracias Yeyo por pensarme tantos años antes de yo asistir ¿cómo hiciste? le dije no porque yo me imaginé a alguien como tú sí así también te doyó mi corazón y esta es mi historia para ti ahora y cada día tiene la vida a su cuarto que lo motiva que lo entusiasma a ser triunfante es un instante de buena suerte que uno lo adora esa es mi historia esa es mi historia y voy para adelante y por eso yo soy como soy el amigo de siempre para ti y si tengo un momento de gloria yo sé que en el triunfo hay dolor yo no le hago dos caras a ninguno por eso la gente cae en mí y me guía me presta me dan por eso soy rico en amor si siempre una semilla nace si canto una canción la pego yo soy la calidad la clase yo soy la novedad si Dios me puso como un ejemplo para triunfar que si es mi estrella te voy perdido para llegar y por eso yo soy como Jorge Cura que siempre para ti y si tengo un momento de gloria yo sé que en el triunfo hay dolor yo no le hago dos caras a ninguno por eso la gente cree en mí y me pía me presta me dan por eso soy rico en amor muchas gracias hombre que maravilla hombre sucesos historias bien contadas el top de cinco canciones que han sido las más importantes para usted es que es difícil para mí es imposible porque es como como decirme a usted de los seis niños que tengo tal vez a cualquiera más hay algún cariño especial para cada uno yo no puedo olvidar ese ese gran momento cuando por ejemplo fueron algunos amigos de los hermanos López el de Belope el Berto López esos con su cantante Freddy a Zambrano a recogerme una firma de una autorización para grabarme la primera cancioncita y fueron a recogerme esa firma allá al potrero donde yo estaba trabajando él estaba limpiando yuca me acuerdo como esta hora de diez para once calor solté el cabo de la pala y me vine a la guardarraya a ver los señores que estaban en una willy y ahí me sequé las manos y le firmé con una esponjilla y se llevaron eso el día yo termine será Dios mío será que esto es un fantasma un momento eso es más considerable y de igual aprecio a a decir a canciones súper exitosas como Niégame tres veces una de las canciones más visitadas en las plataformas ahora le pongo la pregunta de otra manera no la que usted más quiere ¿cuáles cree usted que han sido las que más repercusión han tenido? con Jorge Oñate en el antiguo testamento él va fuerte él va fuerte en el nuevo en el nuevo ciclo con él te dedico mis triunfos aunque soy como soy yo me voy a cambiar el precio de la fama me ausenta de ti te dedico mis triunfos una canción que que no solamente por su interpretación sino por su poesía grande como como la gente en todos los pueblos me 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 abordan para entrevistarme para que yo les cante un pedacito para el papá para la abuela para la criada para el amigo para el niñito entonces ver usted usted pregunta en los últimos 10 o 15 años el último clásico de nuestro folclore la última poesía grande de nuestro folclore y hay que mentar a te dedico mis triunfos entonces eso es prueba de que es una canción que tengo yo que ensaltarla bueno además muchos artistas han ganado o han obtenido Grammys con música suya le estoy hablando que hubo un Grammy que el único ganador antes de dar los resultados era yo ¿por qué? porque las cuatro canciones y los cuatro los cuatro canciones los cuatro videos y los cuatro CDs con el nombre de las canciones eran de Yeyo el original listo para la foto te dedico mis triunfos y el Nobel del amor cuando yo vi yo dije bueno aquí el único el único poeta ganador en ese Grammy antes que den el resultado es Yeyo ¿entiendes? seguro eso es grande claro eso es grande y lo resalto no para engalanarme sino para que la gente de los pueblos y el mundo conozca la historia y lo que sucede alrededor de nosotros maestro otro gran artista que valoró mucho su inspiración sin duda fue Diomedes Díaz ciertos días estaba yo así así en los cojines de la CBS ajá y de repente sentí un tropel y la gente viene Diomedes claro vamos a quedar aquí a dejarse indio tranquilo que pase Aurelio Núñez y ellos ajá sí Diomedes que y me dijo bueno yo usted quiere que me complazca yo le dije aquí está la letra le dije no, eso no es usted me va a complacer hoy porque yo tengo una pena tengo un despecho y quiero vivirlo en esta canción ay perdona mujer no quiero callar quiero gritar esta pena porque no es justo lo que me has hecho muy triste a sola me puse a pensar Tepsa soporte energético de Colombia y líder en la región Caribe y Petromil con energía a todo se puede presentaron el anterior programa más